Claudia Silva, cuéntanos más. Oye, pues la hija de José José, Sarita. ¿Cuál? Pues Sarita. La de Miami, la de los problemas. La maluca. Rarita. Ajá. Anunció que para el 21 de junio habrá un homenaje a su papá en su canal de YouTube. Y pues ya sabrás, toda la gente se le fue encima diciéndole que pues para nada, que a ver quién ve su homenaje, que si ya se le acabó la herencia, que qué quiere, bueno, ya le llovió a la señorita Sara. También qué mal gusto, ¿no? Digo, la verdad es que como que ni al caso, ¿no? Ahorita yo creo que se habría de callar todo este tiempo. Y pues luego tratar de aparecer con otro nombre. ¿Se cumple aniversario de la muerte de José José ese día? Pues me imagino, yo creo, no sé, a ver, déjame verlo. Lo que dice es que, ay, no, espérame, ya me salí de ahí. Sara Sosa dice, pido apoyo para que me apoyen con el homenaje a mi papá, y pues ahí fue cuando la mandaron a volar. Murió el 28 de septiembre. No, pues ahora sí que nada que ver además, o sea, ni siquiera eso. Por generar contenido. No, pero puso, pido apoyo, o sea, ¿qué clase de apoyo? Dice, pues así de que la vean en su canal de YouTube. Ah, no, la va a ver todo mundo, bien padre. Y mientras tanto, este, y mientras tanto, Pepito y Marisol, ¿qué? Marisol acaba de dar a luz al primer nieto, este, hombre de José José. ¿El príncipe ya tenía nietos? Nietas, este es su primer nieto hombre. ¿Nietas, hijas de quién? De su hijo, este, José Joel, y de su hija Sara, digo, de su hija Marisol. ¿Qué nunca conoció? A la hija, a la hija grande, a su nieta de Marisol, nunca la conoció. Pues no está chido, Cachis. Pues no, por eso no quieren a la otra, a la Sara Sosa. Pues no. No la vayan a ver, ¿eh? No vayan a ver el homenaje. No, pues no. Háganle la ley del hielo. ¿Pausos?